Me miran drogado pero bien tumbado No pasa la cancha, lo estoy paniqueado Bien tumbado, bien ondeados Me conocen en el barrio, están el más fondeado Ponchelo, mírelo, tírelo Dímelo, rey, pero afírmelo Si anda tirando, como que no Si andan hablando, ya olvídelo Por suerte no me ha topado por sorpresa Prende la vela por si no regresa La fusca, la mana, el estudio, la mesa Mirando al cielo por si algún día contesta Nunca escuchaste una madre como esta Ven para acá, te digo lo que me cuesta Dame un poco más pa' que saquen la que apesta Sáquenlos de ambiente pa' que me sube la apuesta Vamos haciendo business con pura gente honesta Estamos haciendo lodo por si eso le molesta No estamos en la calle si nos vale lo que cuesta Estamos haciendo rap por el tiempo que me resta Salgo en la calle a buscar Lo que sea para quemar Siempre en el mismo lugar Aquí me voy a quedar Prendo la hierba desde la mañana Me gusta la fruta, la marea Cuando yo ando chido toda la semana Fumando morada, pisteando caguama Ando bien, mi follo y un borracho Y por amor me estacho Así de cacho me la paso Con un culito capacho Este culo es Sancho Yo soy el Sancho Cuando quiera lo despacho Ando en mi rancho Con perro y pancho Hacia un trail o un safara Aquí para cualquier cosa Mi clica jala Me encanta rodearme de gente mala Me gustó la vida de madrugada Como cumplo mis sueños Si no duermo nada Y para cualquier cosa Mi clica jala Me encanta rodearme de gente mala Me gustó la vida de madrugada Como cumplo mis sueños Si no duermo nada Ando fumando maría Ando con la nariz fría Me para la policía No encuentro el clavo ni la silla Mándome la paso por el bloque Bañando con wax y kiff el toque Código G es más de lo que Fuma tu clip, tu team, tu no Rolas con los locos que rolo yo Fumas con los gangsters que fumo yo Visas a las morras que piso yo Pero se nota que quieren ser como yo Les falta huevos, estilo y la clase Falta malicia y coraje en la base Les falta esquina, les falta hambre Pero la gang no defiende y cobardes Y mira les arde, les duele ese avanzo Van a sufrir, de subir no me canso No me hago pato, se anda bien canso La casa camanchada de sangre de pato Si subo no me alzo, ya estuve descalzo Hoy vivo relax, de pipazo, pipazo Hoy vivo relax, de pipazo, pipazo Aquí para cualquier cosa mi clica jala Me encanta rodearme de gente mala Me gusto la vida de madrugada Como cumplo mis sueños y no duermo nada Aquí para cualquier cosa mi clica jala Me encanta rodearme de gente mala Me gusto la vida de madrugada Como cumplo mis sueños y no duermo nada ¡A huevo, Pedro! ¡A huevo! ¡Dicho el roblón!